Los aplausos para recibir a la señorita Anuil Hurtado. Muy buenos días, hermano presidente Evo Morales Aima, hermano alcalde, al hermano diputado, a todas las autoridades que nos visitan y nos honran con su presencia. Quiero saludar a todo mi pueblo querido. Esta poesía anteriormente la tenía ya muy preparada para usted, pero no se me pudo dar la oportunidad. Así que esta poesía titula El Jefe de Jefes. Y dice así. Evo es el jefe de jefes, señores. Los respetan a todo nivel. Su nombre y su fotografía nunca lo van a olvidar. Porque a ti hasta los periodistas te quieren. Porque si no, tu amistad se la pierden. Muchos creen que te odian los pueblos. Otros dicen que es pura mentira. Desde arriba nomás te diviertes. Pues me gusta que así se confundan. En las cuentas se lleva una regla. Desde el uno llegar hasta el cien. El que quiera superarte en el gobierno tiene que ser hombre derecho. Que se enseñe a mirar su nivel. Sin talento que no busquen grandeza. Porque nunca la van a tener. Eres el jefe de jefes, señor. Si te lo digo no es por presunción. Muchos grandes te piden favores. Y para los bolivianos, para mí, eres como el papá. Así que quiero agradecerte por todas las obras que has hecho. Y decirte mil gracias. Yo, cuando me dicen con mi padrastro. Siempre decimos el papá Evo, el papá Evo. Porque es como nuestro papá para todos. Así que agradecerles por la colaboración. Que me dieron la oportunidad para presentarme. Sobre todo que me inspiró. Bueno. Así que espero que les haya gustado la poesía. Y muchas gracias. ¡Ah! ¡Que viva Evo! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el jefe de jefes! ¡Que viva! ¡Que viva! Es un momento único. Gracias por la poesía. De esa manera, las diferentes organizaciones muestran su agradecimiento hacia nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Continuando con este programa especial de inauguración del mediador turístico.